Bueno, dimos inicio, como vos ya lo sabés, con Madariaga participando en el torneo regional, pero también se retomó las actividades administrativas de la Liga. ¿Cuál es el objetivo? Plasmar el dictamen de comisión fiscal, que está compuesto por el Club Panificación, el Club Arraca y el Club Rivera. ¿En qué se refleja esto en la actividad de la Liga 2019? Es ponernos de acuerdo en cuáles son los gastos y cómo se traspasa esto al aporte mensual que hace cada club. No se traspasa el 100% del costo operativo de la Liga, sino lo que se trata de hacer es un equilibrio entre lo que era el aporte 2018 y el 2019, manejar un porcentaje de lo que son los pases de los clubes, porque el 50% queda para el club sedente y el 50% para la Liga. Y en ese equilibrio, buscar un número que sea atractivo, que los clubes puedan pagar y no le genere un costo muy alto, especular un poco también con el tema de las entradas, porque los torneos que se juegan en el estadio, la entrada queda para la Liga, y en eso buscar un equilibrio, siempre pensando en lo mejor para la Liga y para los clubes. En raíz de eso se llegó a un acuerdo, se le dio un aumento al personal del estadio, que son tanto la secretaría, protesorera y los cancheros. También se lo van aguardando los gastos operativos, llamémosle agua, luz, mantenimiento, limpieza. Eso fue por ahí el tira y afloje que hubo entre diciembre y enero. Y lo que se avanzó bastante es el cronograma deportivo para este año, y la intención es iniciar con tercera y sexta división. Lo que quedamos a la espera el próximo martes es la confirmación de los clubes, porque en raíz de eso se empieza a gestionar lo que es la partida presupuestaria acá en la municipalidad. Como bien sabe, la comunidad Paso de los Libres, por ordenanza en 2012, tenemos una ayuda, digamos, desde la municipalidad. La intención es brindarle esa información al municipio y lo antes posible poder canalizar esa ayuda para dar inicio. Eso hay que destacar que Paso de los Libres es la única ciudad que tiene esa ordenanza donde le da una ayuda económica. Sin eso sería muy difícil jugar al fútbol. La intención es iniciar en marzo, primera semana de marzo. ¿Por qué? Queremos posponer un poco el torneo de primera división para darle la prioridad a Madariaga. Madariaga tiene dos o tres jugadores, los más referentes de cada club, jugando su torneo regional. Entonces los clubes ceden sus jugadores, pero también los quieren tener para su torneo de primera. Entonces, siendo optimista y pensando que Madariaga puede llegar a la instancia final de lo que es el torneo regional, esperar la que culmine su participación y que los clubes recuperen sus jugadores y poder iniciar con la totalidad de los chicos el torneo de primera nuestro. Por ahí nos aprieta un poco el calendario que para fines de septiembre tenemos que tener un campeón para que pueda jugar el provincial. Entonces, manejando esos tiempos siempre y cuando las lluvias y las suspensiones o por feriado no nos afecten, la idea es llegar. Bueno, estaba fuera de aire, hablábamos con vos que la primer fecha acá contra Comunicaciones tuvo un triunfo, en su visita a Goya no le pudo acompañar la suerte, pero bueno, este fin de semana contra Curuzú nuevamente se vuelve a presentar con buen marco de público. La Liga hizo el esfuerzo de dejarle acá en el campo de juego en condiciones, se apostó en un poco de infraestructura, de pintarle el estadio, reacondicionar el campo de juego, el pasto estuvo en descanso el mes de enero, entonces se ha hecho una inversión, digamos, y el acompañamiento me daría. Bueno, saliendo un poco de la Liga, a lo que refiere al Club Arraca, que es el único club que practica Baja en Pasos Libres, este fin de semana, el día sábado, en la Ciudad de Corrientes está la reunión de la Federación, que en realidad lo que se define es lo mismo que hicimos en la Liga, es el cronograma del 2019. Cada club se presenta a la reunión, plantea qué categorías tiene y cómo quiere jugar. ¿Por qué es importante? Porque te define el sistema de juego. Si vos jugás por zonas, o sea, y cuando me refiero a zonas, si vos decís juego contra Casero, Mercedes o Curuzú, o juego toda la provincia, digamos, te puede tocar Corrientes Capital, Salada, Ituzangó, Esquina, Goya. Y entonces, ¿cuál es el tira y afloja entre los clubes? Es las distancias. O sea, no es lo mismo pagar un transporte a Mercedes que pagar un transporte a Corrientes Capital. No es lo mismo viajar con un equipo que con tres. Entonces, eso por ahí es lo que se dirime el día sábado, se ponen de acuerdo los clubes y a partir de eso se arma el cronograma. Esto va en relación a la CAP, que es la Confederación Argentina, por el tema de equipos de selecciones y también de la Federación de los Provinciales. Se trata de ir mechando la competencia local con la provincial y la nacional. Una vez que se arma ese gran, digamos, disculpame la expresión, digamos, de pelote que es de torneo y competencia, se plasma eso y siempre se trata de iniciar en marzo. La mayoría de las actividades dentro de la provincia inician en el mes de marzo y se extienden hasta el mes de diciembre. Gracias por ver el video.